Sin duda que cada día que pasa hay más ofertas de ropa, tanto en centros comerciales o tiendas especializadas. Sea donde sea, llegamos en masa para comprar los diferentes productos. Pero una de las prendas más vendidas es por lejos la ropa interior. Y es que al parecer nos preocuparíamos más de la lencería de lo que en realidad necesitamos. Según una encuesta de Imar publicada en LUN, solo el 38% de las mujeres compra ropa interior cuando la necesita. Es decir, el 62% restante cambia su lencería comúnmente solo por darse un gustito. ¡Mírenlas! Según la consultora Euromonitor, la venta de ropa interior superó los 253 millones de dólares solo en el mercado chileno y en el plazo de un año. ¿Por qué crees tú que las mujeres tenemos tanto sostén? Oye, buena pregunta. Yo creo que es porque igual tienen que utilizar uno cada día. Si usan el mimo todos los días, me imagino que cómo tendrían la pasaja. ¿Ustedes andan siempre con los pechos mojados? ¿Por qué son mujeres? Porque tienen mucho de todo. Y es que al igual que walkie-talkie, muchas personas se preguntan lo mismo. ¿Por qué las mujeres compran tanta ropa interior? Me va a ser un gasto necesario porque la ropa interior se saca muy rápido. Cada vez que viajo al extranjero, mi mamá, mis primas, mi tía, mi bolola me dicen, tráeme algo, tráeme ropa interior. Generalmente la misma marca piden todas. Si bien en gusto no hay nada escrito, el común denominador en nosotras es el renovar constantemente. A pesar de que la apariencia es cada día más importante, las mujeres chilenas privilegiamos el cómo nos sentimos por sobre el cómo se nos ve. Por algo es que el calzón tradicional sigue siendo el que más compra la chilena, seguido por las pantaletas y un poco más atrás, los corales. A mí me gusta, yo creo que es parte también de los accesorios que utilizamos las mujeres, tener colores distintos, tamaños distintos y para diferentes ocasiones también. Así es, la comodidad de la mujer chilena sigue siendo lo primordial. Por lo que comprar ropa interior de marca va más allá del nombre, sino que tiene directa relación con la calidad de los productos. Es más, el 55% de las encuestadas quieren pagar más por marcas exclusivas o premium a comprar el ofertón en cualquier local. Gracias a esto es que las marcas de más renombre son las que más venden. La fidelidad de la chilena se refleja en el 69% de ellas. Dice que tiene su marca favorita clara y que no la cambiaría por nada. Porque además hoy día han cambiado las cosas, como que hoy día existen más colores, más juegos, más, la ropa es más, más sexy. Entonces de repente como que uno ya está buscando que te combine el chalequito. Te ha puesto que ande con ropa interior rosa, Ponto, ¿viste? Ya sabemos lo cotizada que es la lencería en nuestro país, pero si creemos que los sostenes se llevan todo el crédito, les contamos que los calzones son aún más vendidos, ya que se ajustan a los diferentes cuerpos de forma más fácil que los brasier. Al parecer no somos nada de tontas y el mercado responde a nuestras necesidades. La variedad cada vez es mayor y si el día de shopping se hace como corresponde, podemos encontrar prendas que combinen la comodidad y el diseño. Aunque no se entusiasme, seguramente la semana siguiente encontraremos otro calzón o sostén mejor y terminaremos renovando el closet nuevamente.